Una investigación periodística reveló que Caralim López Arredondo visitó seis veces Palacio de Gobierno. Las visitas se dieron justo antes de que se le otorgase la buena prueba al consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía donde la empresaria aparece como asesora. Además, informó que la empresa obtuvo la adjudicación de un contrato por 232,5 millones de soles para la construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martín. Ante las informaciones vertidas, la empresaria solicita que en el plazo de 24 horas se eliminan de todas las plataformas la información. De lo contrario, denunciará a los periodistas involucrados por el presunto delito de difamación. López considera que la investigación son meras especulaciones no corroboradas, pues publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Tomando conocimiento del informe realizado por el Comercio Perú, pongo a disposición la carta enviada al diario ante la falsa acusación difundida. Cabe precisar que tres de las seis visitas a la Casa de Gobierno, según el portal de Transparencia, Jarelim López Arredondo, visitó al investigado exsecretario Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía acusa de guardar 20 mil dólares en un armario del baño. Por otro lado, se informa que la empresaria, amiga de Pacheco, también visitó la vivienda del pasaje Zarratea, en Breña, donde Pedro Castillo despachó durante la segunda vuelta electoral y durante los primeros días como jefe de Estado. Además, hay registro de otra visita el 19 de noviembre a las 10 de la noche, donde López llegó en una camioneta de placa AIR 388 y minutos después arribó el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones. ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento de una empresaria que ganó licitación tras reuniones en Palacio de Gobierno? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!